Hoy en Más que Cine, conversamos con la dos veces ganadora del Oscar, la actriz Hilary Swank, sobre la conmovedora historia basada en hechos reales, ángeles inesperados. Te presentamos un recuentro de la saga del oso Paddington y te decimos a dónde nos lleva su nueva entrega. Austin Butler se une al club de los vándalos y nos da toda la información. Nos unimos a la celebración de los 90 años del pato Donald, tendremos un recuentro de la saga Un Lugar en silencio y te contamos lo que promete en la nueva entrega. Descubriremos los diferentes personajes de cómplices del engaño y en tecnología te decimos lo que se presentó en el keynote de Apple, hablando de sus nuevos sistemas operativos. Eso y mucho más en esta nueva edición de Más que Cine, que inicia ya. Bienvenidos. Como vieron, tenemos un programa cargadísimo de información para todos ustedes. Bienvenidos, yo soy Alex Medela y esto es Más que Cine. Gracias por acompañarnos. Y vamos a arrancar inmediatamente con nuestra primera entrega de noticias del día de hoy. Disney confirmó que la actriz que se unirá a Dwayne Johnson en el fin live action de Moana es Katherine Legaya, quien interpretará a Moana. La producción de la cinta comenzará estos próximos meses y se estrenará en cines el 9 de julio del 2026. La aclamada sire animada de Netflix, Arkane, tuvo su primer trailer esta semana, mostrándonos lo que podemos esperar para esta nueva temporada. Siguiendo donde quedó la primera temporada, en esta ocasión veremos el continuo conflicto entre Piltover y Sun, y la esperada confrontación entre V y Jinx. La segunda temporada de Arkane llegará a plataforma digital en noviembre. La reconocida actriz por su reciente rol en Oppenheimer, Emily Blunt, está en conversaciones para participar en la próxima cinta de Steven Spielberg, relacionada con platillos voladores y extraterrestres. Aunque nada se ha confirmado por el momento, se dio a conocer que la cinta contaría con dos protagonistas, uno de los cuales sería Vant. Apple TV lanzó el trailer de su próxima película titulada The Instigators. Protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck, el fin se centrará en los personajes de Rory y Kobe, un padre desesperado y un ex convicto que llevarán a cabo un robo juntos y deberán darse a la huida. The Instigators saldrá en plataforma digital el 9 de agosto. Y ya le hemos hablado de la nueva entrega de Intensamente 2, que ha sido un éxito a nivel mundial. Y aquí te compartimos una nueva escena de esta película que, les puedo decir, sí, es mejor que la primera. Bienvenidos a su eterno destino. ¿Lance Slashblade? Pero él es un personaje de videojuegos, ¿por qué está aquí? Sí, siempre sospeché que Riley tenía un crush con él. La verdad no sé qué le ve. Añoro ser un héroe, pero la oscuridad acecha mi pasado. Lo apoyo. Indudablemente. Todos fuimos desterrados. Somos incapaces. Inútiles. No te atrevas a decir eso. Ni tú ni nadie merece que lo desechen. Ah, un segundo, Lance. ¿Ya se te olvidó su poder especial? ¡No vas a poder ganarlo! ¡Ah, eso crees! ¡Toma, eso! ¿Por qué? Nadie es totalmente inútil. Pero soy un guerrero hechizado con un débil ataque. Pues debes usar esa debilidad en tu beneficio. Cúbranse, amigos míos. ¡Pues ahora voy a liberarlos! Y vamos a continuar con el mundo de la animación. Y muy pronto llegará a Cartelera una nueva producción de DreamWorks Animation Studios. Se trata de Wild Robot. The Wild Robot en inglés y el título en español es Robot Salvaje. Aquí te presentamos un nuevo avance de lo que podemos esperar de esta gran aventura. This fall, you're invited to make a connection. Words of a feather, we should stick together. Unlike any other. Mama, I do not have the programming to be a mother. No one does. We just make it up. I love you till the day that I die. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could love all of my love you. Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be. The Wild Robot. Y este primer bloque se lo estamos dedicando casi todo a las películas animadas. Y ahora vamos con una que ha sido un éxito internacional. Se trata de un popular libro inglés que ha conquistado el mundo. Y es del oso Paddington. Se acaba de estrenar un nuevo avance de una nueva película, Paddington en Perú, que es donde supuestamente es su origen inicial. Y hoy, Jorge Atencio nos prepara un reportaje de la saga de Paddington y qué podemos esperar de esta nueva aventura de este osito que llegará a los cines muy pronto. Ha llegado la tercera parte de la trilogía del osito más adorable que ha llegado de Inglaterra para el mundo. El osito Paddington fue creado en 1958 por Michael Bond como el personaje principal del libro Un oso llamado Paddington y ha aparecido en más de 20 libros y en varias series animadas. Pero su fama mundial la alcanzó con el estreno de su película para cine en el 2014. El autor original se inspiró al ver un osito de peluche solitario en un estante durante la víspera de Navidad dentro de un almacén recordando a varios niños judíos refugiados en Gran Bretaña. Esto le trajo a su mente la frase Por favor, cuide a este oso creando la historia del osito que se refugiaba en la estación de tren de Paddington en Inglaterra. La historia central es sobre un adorable osito amante de la mermelada que es enviado por su tía Lucy y su tío Pasuso de las regiones más oscuras de Perú y es adoptado por la familia Brown en Londres causando grandes líos cuando trata de adaptarse a la vida familiar humana. La primera película de Paddington recordó 282 millones de dólares y contaba con la actuación de Nicole Kidman como la villana y también con la voz de Ben Whishaw como la voz de Paddington quien ya se había ganado al público interpretando al científico Who en las cintas de James Bond 007 de Daniel Craig. La segunda película fue estrenada en el 2007 con una taquilla de 227.3 millones de dólares y contaba con la actuación de Hugh Grant como el malévolo villano. Paddington se ganó al público de tal manera que muchos catalogan la segunda película como una de las mejores películas familiares de la década e incluso causó controversia cuando una mala reseña de la película hizo que el público la nombrara como una de las mejores películas e incluso mejor que el ciudadano Kane de Orson Welles estrenada en 1941. Esta cinta ha mantenido su estatus de la mejor película de todos los tiempos incluso años después de ser considerada un fracaso en su estreno. Este año se estrena Paddington 3 también conocida como Paddington en Perú con la actuación de Antonio Banderas y esta vez la familia Brown y Paddington viajan a Perú para buscar a la familia del osito en una nueva e increíble aventura. También se ha mencionado que en 2019 se ha estrenado una nueva serie animada para un público más infantil y preescolar con los descubrimientos de este adorable osito. Y para terminar con la animación vámonos con uno de los clásicos el Pato Donald que este mes cumple 90 años de su creación por supuesto de la mano de Walt Disney. Aquí te presentamos un reportaje que nos habla un poco de la historia de este icónico personaje. Donald Duck es un internacional star que no se ha entendido. ¡Ya! ¡Wait, what? Donald Duck started as a minor character, but immediately they realized that he was a perfect foil for Mickey Mouse. ¡Oh, suave! He could do anything. He's not an angry or mean character. He just has a short fuse. ¡What the heck? That frustration becomes explosive on the screen, which the animators had a lot of fun with. Oh, yeah? Oh, yeah. I know exactly how he feels. Donald's voice is very hard to do. Donald is the pride and joy of our studio. Hello! He's the gable of our stable. But I've been doing good. I just hope he's in trouble. What? Did anyone get any of that? No. Completely unintelligible. We're still a cualquier cosa. No. Yeah, that's nice. No thing we love. No, no. No. Yeah, no. No, no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. El son de los motos, es como el robo de un lion. Es peligroso y creo que es extremadamente intoxicante. Es lo que es lo que los motos son los motos en el principio, individualidad. Y tú el man en charge. Yo soy Johnny. El Bike Riders follows a la Midewestia Motorcycle Club, donde se crea como un propio biker gang. Soy Benny. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos grabando el breeze? Cinco semanas después, me hagan. El club no puede tenerlo, él es mío. Y se termina entre Kathy y Johnny. No tenemos que seguir a nadie, excepto a alguien que puede mantenerse. Algunas personas buscan identidades y cosas que son destructivas. ¡Puérdense! ¿Es lo que este club es? Ese fue el final de los motos de la Midewestia de los motos. Hacemos una pausa y al regreso te contamos todo lo que tienes que saber sobre Hitman, esta nueva película con Glenn Power que interpreta a un asesino a sueldo muy divertido. En tecnología te contamos lo nuevo que ha presentado Apple esta semana. Tenemos un resumen de la saga de Un Lugar en Silencio y tenemos la entrevista exclusiva con la actriz ganadora del Oscar, Hilary Swann, que nos habla sobre la película Ángeles Inesperados. No te pierdas esto y mucho más aquí en Más que Cine. Ya regresamos. Estás viendo Más que Cine, yo soy Alex Medela, gracias por acompañarnos y recuerda que estamos a un clic de distancia. Busca tu celular y síganos en las plataformas arroba Más que Cine TV, Facebook, Instagram, YouTube y también nuestra cuenta de Threads y mi cuenta personal arroba Alex Medela en todas las plataformas. Siempre hay información actualizada de lo que pasa en el mundo del cine, las series, la música y la tecnología y además tienen la oportunidad para ganarse boletos para los estrenos semanales. Pero vamos a continuar y hay que seguir informándolos. Esta es nuestra segunda entrega de noticias del día de hoy. Se revelaron nuevas imágenes de la próxima cinta del mundo del Señor de los Anillos, titulada El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rorings. Las fotos nos muestran a nuestra protagonista heroína nombrada Hera y también podemos ver al antagonista Wolf, con un estilo bastante similar al del anime. El fin llegará a finales de año al cine. DC Warner Bros. lanzará el primer TC trailer de su próximo proyecto animado adaptado a The Watchmen. La producción adaptará la historia original de los cómics de Alan Moore, será dividida en dos partes y contará con personajes icónicos para los fans como Rorschach y Dr. Manhattan. The Watchmen capítulo 1 y 2 llegarán próximamente. El esperado reboot de la cinta Blade de Marvel sufre un retraso nuevamente debido a que su director, John Demange, renunció a su puesto. Este es el segundo director que deja el fin que será protagonizado por Marshall Ali. Se comentó que el guión del fin será pasado al escritor de la próxima cinta de los Cuatro Fantásticos, con la esperanza de que la cinta pueda comenzar producción. Después de algunos retrasos, por fin se reveló el último trailer de la nueva entrega de Betty la Fea, producida por Prime y que está próxima a estrenarse. Ahora, la segunda parte de Yo soy Betty la Fea, se centra en dos décadas después del matrimonio de Betty y Armando, sobrepasando los desafíos de la crianza de su hija adolescente y los temas matrimoniales. Ana María Orozco y Jorge Enrique Avello retoman sus icónicos roles de Betty y Armando, respectivamente. Así como también, su elenco original regresó dándole vida a sus personajes icónicos, como los del Cuartel de las Feas, el famoso Hugo Lombardi, Marcela Valencia y Patricia Fernández. Además, se incorporan nuevos talentos como Junieta Molina, quien interpreta a Mila, la hija de los protagonistas. En el adelanto, se observa a la protagonista en su faceta de empresaria y madre a la vez, enfrentando los retos personales y profesionales dentro de Ecomoda. A pesar de ver cómo los protagonistas comparten ciertas complicitades en algunas escenas, también desafiarán las dificultades que los lleva a tener conflictos. La incorporación de Mila a sus vidas trae disputa a sus padres dentro de la empresa familiar. Betty la Fea, la historia continúa, se reestrena en plataforma de streaming el 19 de julio. El actor Glenn Powell se ha convertido en los últimos meses en el actor de moda de Hollywood. La película Hitman, una cinta que mezcla la acción y la comedia, donde un asesino sueldo tiene que hacer muchos personajes para cumplir con su trabajo. Esta película, como les conté, cuenta con la actuación de la hija de Ricardo Arjona. Adria Arjona es su papel protagónico. ¡I dare you to play footsie with me throughout this whole interview at home. ¡I can do that! ¡Hey! ¿Do a soul's match? ¡And not even smile! ¡Oh, boy! ¡I'm not going to smile, but I will make this face! All pie is good pie. There's a level of detail in the movie that is so specifically actually Gary Johnson. Whenever somebody would come up and he would say, I'm going to be the guy you asked me, you know, how do you like your pie? And I'll say, all pie is good pie. That's really Gary Johnson. I think what the fun part about, you know, studying to try to play Gary was, is like really looking at everybody in my life differently, being like, oh, could they be a hitman? Could they be, you know what I mean? And like, you do look at friends of yours. You're like, okay, like that guy, that guy's a hitman. I find that to be my favorite part of pre-production is you study people in a different way. You kind of take in the world in a different way. It's fun. It's just, it's all human behavior. And this is why Richard Linklater is the perfect person to direct this movie. He is, he is like, he's a psychologist, he's a philosopher. He's really thinking about these things all the time. And he's like such an honest filmmaker that I feel like once you kind of go into like genre, I feel like you start playing into tropes. He's like, let's not live in movie land. Like what would actually happen? And that was always something I really learned from Rick is I'm a big fan of movies. He's a big fan of movies. We watch a lot of movies together, but he never wants that things to feel terrible. Oh, you're good. Sorry. Oh, you're good. Sorry, that's just glue on my nipple. It's another day in the neighborhood. Every actor pretends like they can do everything, but deep down inside you're, you're aware that like you can't like you try to do as much as you possibly can, but your, your job is to push yourself. But then there are also like limits to what is believable or viable or what an audience will accept. And you have to kind of like have enough self-awareness to know where that line is. I think this movie is the kitchen sink of every fun thing you go to the movies for. You're sexy. Thrilling. Really sexy. Mysterious. And sexiest. And fun. And also funny sexy. Oh, my God. And now we're going to get into the world of technology. You're going to get into the world of technology. Let's go. The great star of the event was the present of Apple Intelligence, a platform of artificial artificial intelligence that busca potenciar todas las funcionalidades de los dispositivos de Apple. This platform integra diferentes tecnologías como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y visión artificial para ofrecer una experiencia de usuario más personalizada e intuitiva. Gracias a Apple Intelligence, Siri ahora puede entender mejor el lenguaje natural, realizar acciones más complejas y ofrecer sugerencias personalizadas. Además, se han añadido nuevas funciones como la posibilidad de traducir idiomas en tiempo real o transcribir audio a texto. Ahora hablemos de iOS 18. La pantalla de inicio ahora es más personalizable que nunca, con posiciones para cambiar colores, estilos de íconos y widgets. Puedes crear diferentes configuraciones para adaptarlas a tu gusto y necesidades. El centro de control ha sido rediseñado para ofrecer un acceso más rápido a las funciones y configuraciones más utilizadas. Ahora está organizado en secciones para que puedas encontrar lo que buscas de forma más intuitiva. iOS 18 incluye nuevas funciones para proteger tu privacidad, como la posibilidad de elegir qué aplicaciones pueden acceder a tus fotos y ubicaciones. Apple se compromete a darte un mayor de control sobre tus datos personales. iPadOS 18 iPadOS 18 hereda muchas de las funciones de iOS 18, como la personalización de la pantalla de inicio y las mejoras en las apps. Esto hace que la experiencia en el iPad sea más similar a la de un Mac, aprovechando al máximo las capacidades de un dispositivo. Por fin, la app calculadora llega al iPad con funciones avanzadas y compatibilidad con el Apple Pencil. Esto te permite realizar cálculos complejos de forma más cómoda y precisa. MacOS Sequoia Una de las funciones más esperadas es la posibilidad de usar tu iPhone como pantalla secundaria para tu Mac. Esto te permite extender el espacio de trabajo y utilizar las funciones del iPhone en tu Mac, como la cámara o el teclado. También tenemos una nueva app para gestionar tus contraseñas de forma más segura y sincronizarlas entre todos tus dispositivos Apple. Esta app te ayuda a crear contraseñas seguras y únicas para cada sitio web y las almacena en un lugar seguro al que sólo tú puedes acceder. WatchOS 11 WatchOS 11 incluye nuevas funciones de salud, como el monitoreo de ciclo menstrual y la detección de fibrilación auricular. Estas funciones te ayudan a estar más atento a tu salud y prevenir posibles problemas. Además, tenemos nuevas opciones para personalizar las esferas del reloj y las apps. Puedes elegir entre una gran variedad de diseños y estilos para que tu Apple Watch se adapte a tu personalidad. Estas son algunas de las novedades que presentaron en la WWDC 2024. Te habló Ray Cedeño. Continuamos con Musk Cine. Vamos a hacer una pausa y al regreso te contamos todo lo que nos dijo la actriz ganadora del Oscar Hilary Swank sobre la película Ángeles Inesperados, una cinta conmovedora basada en hechos reales que no te puedes perder. Y además nos ponemos al día con la saga de Un Lugar en Silencio, que viene su nueva película Día 1. Y aquí te contamos todo lo que tienes que saber. No te lo pierdas al regresar aquí en Más que Cine. Esto es Más que Cine. Soy Alex Medela. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de una película que la próxima semana hace su debut en cines. Y es una saga que se puede convertir en la tercera entrega sobre este mundo de Un Lugar en Silencio. ¿Qué pasa en un lugar cuando a través del ruido aparecen seres extraños? Bueno, esa es la premisa de las dos películas que vimos. Pero hoy regresamos al inicio. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cuáles fueron las razones? Se llama Un Lugar en Silencio Día 1 y cuenta con la actuación de Lupita Nyong'o. Vamos a ver en esta nota de Juan Manuel Barroso un reportaje sobre las dos primeras entregas y qué esperar de esta nueva aventura. Pocas franquicias de terror y sci-fi han dejado su huella en el cine como lo ha hecho Un Lugar Silencioso. Dirigidas por John Karaczynski, estos films se redefinen el concepto de terror con una premisa escalofriante. El silencio es la única forma de sobrevivir en un mundo devastado por criaturas que cazan guiadas por el sonido. Veamos un poco acerca de las primeras películas en preparación para la tercera entrega de esta terrorífica franquicia. Aviso de spoilers. Un Lugar Silencioso. El primer film está situado en un mundo post-apocalíptico en donde todos están en el más absoluto silencio. Los humanos son cazados por criaturas sin capacidad de visión pero con un extremo sentido auditivo. Durante toda la cinta, seguimos a la familia Abbott interpretados por John Karaczynski y Emily Blunt. A medida que se va desarrollando la trama, vamos descubriendo que la familia entera ha desarrollado un método de comunicación mediante lenguaje de señas y adaptando cada aspecto de su vida para poder evitar hacer el menor ruido que podría atraer a estos monstruos. A pesar de todas las medidas que toman los protagonistas, no todo saldrá como esperaban, ya que durante el viaje uno de los hijos menores termina falleciendo a causa de un juguete que generaba ruido. Adicionalmente, el padre de familia realiza un último sacrificio atrayendo a los monstruos hacia él y le da una oportunidad de huir a su familia. Al final de todo, la madre junto a sus hijos realizan que las criaturas tienen una debilidad con las frecuencias de sonido altas y ahora seguirán un viaje con una luz de esperanza. Originalmente el film iba a ser solo una cinta, sin ninguna secuela o historia a proseguir. Sin embargo, la película fue un éxito y era solo cuestión de tiempo para que una secuela comenzase su producción. Un Lugar Silencioso 2 Después del éxito de la primera, su secuela, Un Lugar Silencioso 2, llegó a cines en el 2021 con Krasinski regresando a la silla de director para expandir el universo post-apocalíptico. Esta secuela despliega la narrativa en dos frentes. Por un lado, nos sumerge en los eventos después del clímax de la primera. Por otro lado, la historia se amplía por incluir nuevos personajes y escenarios revelando el origen de las criaturas y las dificultades que enfrentan otros sobrevivientes. Después de todos los sacrificios que han hecho hasta el momento, la familia Abbott por fin encuentra una pequeña civilización en donde yace su última esperanza para poder combatir las criaturas. Después de que ambas cintas fueron un logro a nivel crítico y comercial, la productora Paramount está en planes de convertir estas películas en una gran franquicia, Un Lugar Silencioso Día 1. Llegamos al presente con Un Lugar Silencioso Día 1. En esta ocasión, está dirigido por Michael Sarnovsky y protagonizada por Lupita Nyong'o y Joseph Quinn. La película explorará los eventos del primer día de la invasión alienígena que sumerge el mundo en caos total y nos mostrará cómo la humanidad reaccionó al descubrimiento de que las criaturas cazan por sonido. En vez de centrarse en la familia Abbott, seguiremos a nuevos personajes y en cómo enfrentan el colapso inicial de la sociedad. Ese fue el breve resumen de las cintas de la franquicia de Un Lugar Silencioso y lo que podemos esperar para esta nueva entrega. No se olviden, Un Lugar Silencioso Día 1 llegará a cines el 27 de junio. Eso será todo por mi parte. Soy Juan Manuel Barroso y esto es Más que Cine. Y ahora sí vamos a compartir con ustedes mi conversación que mantuve con la dos veces ganadora del premio Oscar, Hilary Swank. Yo conversé con ella sobre la película Ángeles Inesperados, una producción que está basada en hechos reales sobre una mujer que ayuda a una familia en un momento muy difícil. Una película conmovedora que los hará reír, sentirse un poco conmovidos, incluso derramar algunas lágrimas de lo que se vive en la película y también con la seguridad y la esperanza de que saldrán de esa sala de cine sintiéndose mejor y con ganas de ayudar. Vamos a ver esta conversación que tenemos aquí en exclusiva en Más que Cine. Bueno amigos, me encuentro con las dos veces ganadora del premio Oscar, Hilary Swank. Hi Hilary, hola Hilary, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. I know your grandmother has some descendents from Mexico. Do you know any Spanish? Is your Spanish good? Well, it could be from Spain or Mexico. I'm not really sure. And no, I don't say much more than that. Okay. Gracias. No pasa nada. Let's begin. Te amo. Te amo. That's a good word to know. That's a good word to know. Hilary, I just cried because of you, because of this movie. It's so empowering. It's a story about survival, about hope. How did you get connected with this story and why you decided to say, yes, I want to do this? Well, first of all, thank you. I love this movie too. I read it and I loved it for so many reasons. I felt like it was a movie that dealt with so many issues that I feel are important from addiction to overcoming addiction to needing a second chance and getting it. It's a beautiful love story. It's a platonic love story, which we rarely see. It deals with the importance of being an organ donor and how that saves lives. Solidarity and coming together as a community to help others. And I would say just as importantly, if not the most, is being kind. The virtue of kindness. How that we've lost touch with that. And it's so nice to see it reflected in a movie that makes you feel so good. Hi, Sharon. Remember me? Yes, ma'am. So she's going to help out if you're not awake. I met this woman. She's a mess. Perfect. She'll be right in. That brings me to a very rhetorical question. What inspired kindness? Where did that come from? How people are going to get connected with their kindness? Well, I mean, it's not anything to do with me. It's Sharon. It's this character. She's larger than life. She's beautiful. Her acts of generosity and selflessness while also doing the work on herself to just be a better person for her son. You know, she's just a true inspiration. I mean, so many people aren't selfless like that anymore. And, um, it's a reminder that kindness can really go a long way, even if it's just buying someone behind you a cup of coffee. Yeah. I'm not comfortable with this. I'm her father. I'm supposed to be the one taking care of her. You're going to have to get comfortable being uncomfortable because this ain't about you. It's about your little girl. I know this story is based on Sharon Stevens. It's a real life story. And you didn't get to met the original person until after the premiere, until the movie was done. How was meeting her? And how was your inspiration to prepare for this role? Um, well, meeting her was extraordinary because she's exactly as written. She's this larger than life, um, lovely, um, force of nature. And, um, the script was written so well that it was all on the page. I mean, I just had to, you know, figure out the accent and, uh, but playing her was so much fun because she is this force of nature. The roads haven't been plowed, the airport's closed. Honey, listen, it's too dangerous. I have to make it. This is our last chance if we don't take it. Increíble. Les recomiendo esta película que llega de carterera esta semana y la próxima semana más de esa conversación con Hilary Swank aquí en Más que Cine. Yo me despido. Les agradezco la sintonía y les recuerdo siempre estamos cerquita. Estamos conectados a través de nuestras cuentas en redes sociales. Arroba Más que Cine TV. Facebook, Instagram, YouTube y también nuestra cuenta de threads. Y mi cuenta personal donde los invito también, arroba Alex Medela en todas las plataformas. Recuerden que en nuestra cuenta de YouTube de Más que Cine están todos los programas y reportajes especiales. Vayan allá, suscríbanse y no se lo pierdan. Yo me despido. Nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana en Más que Cine. Más que Cine.